Uno, el otro está roto, ya se puso chido, lo estoy viendo Ah, ya se revivió el que tumbé, que huevo tan pelado Ah, ellos están peleando con otro team A uno o a dos A huevo, nada, quedan 52 personas y ese círculo tan chiquito Un helicóptero Ellos están en una redoma A un helicóptero arriba Aquí están No, va a estar el helicóptero en el agua, estúpido En una redoma, aquí, está aquí, pelea Un helicóptero arriba, ahí es el mongólico Qué tipo más mongólico Mira, mira la tomada Maricón de pinta Cállate, ya se me pone pinta No, 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 no El está hablando conmigo No El está por aquí No, 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 no Me mataron, me mataron, me mataron Me mataron, me mataron Me mataron ¿Qué pasa el peño? ¿Qué pasa? entonces ahora que paso? dale pajo, dale maldito dale maldito eso es como quedan 32 personas en el ciclo del chiquito era venezolano, era venezolano morico, morico era tuve un helicóptero en el cielo tuve un helicóptero en el cielo arriba 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 a la izquierda lo viste saltar? todos esos edificios del frente van al edificio del frente no tienes a 7 personas viéndote los helicópteros hay 24 enemigos activos matenlos no marico, no hay ni un chopping deja que se mate esa gente marico cuéntese ahí en la cama espera que pase la guerra no viking no ha hecho ni de mierda viking este se ha sacado, no hiciste nada cero kills ni un bat este mató ni un bat ni un bat no yun que ha jugado 30 culas hay hay el te vio viste, asi que va por ti viene atras, se viene por detras marico Coño Oh shit Tenia que tirar la granada Pon otro, otro, la da su mano, la da su mano Una más, para que gale Maricos, yo cuando escuche el paraca Oye, miré para arriba y dije, oh Dios Soy yo de nuevo Ah, están los tres ahí, Maricos No me dejas salir Maricos, el tipo se me dio risa El se ha hecho un bucán y dice, mira Un helico que era en el cielo Y yo no, ¿y dónde me hago a estar, estúpido? En el agua le dice Corico haciendo corico Y el marico va aquí peleando conmigo No me dejas, no me dejas escuchar lo que él decide Coño, porque yo no tengo la mierda esa No, 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 este es ese ¿Qué le pasa a este? ¿Por qué me dice eso? Sí, yo decía Yo decía, pero coño, pero ya va ¿Qué pasó, mi loco? Ahora Yo te iba a usar Ahora, antes de estar Loco, estaba loco ahí Yo tengo el Proximity chat on Y yo no escucho a nadie, Marico Ah, no sé, Marico Si está muerto no lo vas a escuchar ¿Vuerto o no lo vas a escuchar? No, no, pero en el juego ¿En el juego? Yo voy a desconectar esa mierda, Marico Yo pensé que lo tenía desconectado Y por eso hablaba que jode ¿Cuánto vas a hablar tu, Marico? Te quiero hacer El búrico está rechó Ese tipo está rechó, vito Me pasó, los matamos Bueno, no, 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 no Yo no me lo he de hacer Me cae en la calle ¿Vos van a ir de mi school? Vengo ¿Ves? 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 ¿Ves?